...humana de vida, de crecer en todos los aspectos de su vida que están necesarios para que un artista sea completo. Y esta mañana comenzó el segundo encuentro nacional del graffiti en Cerro Navias. El mensaje este año se centra en el no violencia. En la iniciativa, el grupo de grafiteros se entregaron al alcalde de la comuna una obra dedicada al cabo segundo Cristian Martínez, que falleció el 11 de septiembre tras recibir un impacto de bala durante manifestaciones registradas en Quilicura. Pero además ocuparon estos más de 300 metros para expresarse y entregar mensajes de paz. En la actividad participan más de 30 grupos de dicha comuna, así como también de Santiago, Peñalolén y Rancagua. Ya estamos trabajando aproximadamente 500 metros lineales, o sea, lineales de grafitis en la cual van a participar alrededor de, yo creo que sobre 400 jóvenes. Uno conoce harta gente de todo tipo y lo mantiene uno como constantemente creando en una actividad que no es ni la droga, la delincuencia, ni eso. Una bonita manera de expresarse, de mostrar otras culturas que no sean las mismas de siempre y que no por ser artista vaya a ser delincuente, como todo el mundo piensa, o drogadicto.